Abre un papel, señoras y señores, aquí aparece Barracas, aquí aparece River, en esta hermosa Copa Argentina en San Luis. Es el momento en el cual un relator debe callarse, se nos sigue ahí. Barracas River, va a mover la pelota el equipo del muñeco Gallardo, ahora sí señoras y señores, el comienzo de los primeros 45 minutos. Ya juegan River y Barracas no hay nada más lindo que un partido de fútbol, mi estimado, mi querido, se nos entra Beltrán. Ya le pica a Aliendro, Aliendro picaba, no se la tiraron Zucurini, no puede pasar ahora Zucurini, este es Barco. Entregó para Líaz Gómez, Aliendro que llegaba, la quiere bajar, no puede, Simón, le queda la pelota otra vez en la salida a Barco. Viene Barco, es buena para Líaz. Aparece Gómez, entró para Beltrán, llegaba Aliendro, no puede, pégale, casco, casco, brazo. ¡Gol! 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 ¡Ríber! Casi 21. Este primer tiempo lo hizo casco, qué manera de pegarle a la pelota, por favor. ¡Ríber a uno! ¡Arra casero! Varias acciones para el elogio, los dos centros que sacó Líaz Gómez, el primero hacia atrás, el segundo sin demorarse, en el medio el pase de Barco a contrapierna, tomó la defensa de Barracas y obviamente esta pegada de casco. Podría haber sido de Zucurda del otro lado, las condiciones técnicas de Milton Casco. Linda jornada de Copa Argentina que estamos teniendo, ¿no? ¿No te parece? Muy buena. Muy buena. Al principio con Marrón en unión, después con Garófalo. La metieron para Sepúlveda, engancha, tiene el empate de Sepúlveda, Sepúlveda. ¡Armane! ¡Armane! ¡Qué lindo se enganche de Sepúlveda! Lástima que definió Maé. ¡Qué bien que lo había hecho, mirala! Fue una excelente jugada. Por este pase, por este mareo de Sepúlveda, a Maidana para uno y otro lado, va River. No da respiro el partido, la tiene Barco. Va por adentro Beltrán. Quiere por adentro Simón. Falta. ¡Tiro libre para River! Ya, un poquito más adelante. Y está bien. Tapia va. Blas si quiere. Quiere Paz, quiere Ferreira. Centro para Sepúlveda. Cabezazo. ¡Uh! Bandiera. No lo pude creer, ¿viste? Pasó y no más, ¿eh? No llegaba Armane, de ninguna manera. Una especie de Franco Niel, Neri Bandiera. Más allá de la altura, tiene mucho gol de cabeza. Y le ganó a Casco por mucho. El reparto de marcas en River tiene a Maidana contra Ferreira. Pero esta posibilidad que Tapia busque a quizás el atacante más bajo de los que tiene Barracas. Se viene Simón y está el segundo. Se viene Simón y está el segundo. El segundo de Simón. Simón. ¡Gagliardo! Tapaba muy bien el arco. La gente de River en el estadio se pone bueno el final de la primera parte. Barco entregando de primera para Simón. Va Simón para Beltrán. Simón. Se le metía a Gagliardo. Bien, ¿eh? Bien en uno en esta. Señores, el comienzo de los segundos, 45 minutos. Gana River, 1 a 0. Y me olvidé de tirar el cronómetro, ¿no? Estaba... Ahí está, ahí está. Quiere devolver su culina y le ganaba Colman. La va despejando Maidana. Y este es Barco otra vez. Se cae solito Mater. Aguantó muy bien. Barco. Beltrán por adentro. Viene Barco. Beltrán por adentro. Barco que va. No se anima. Se frena. Juega para atrás. Cortito para Pala. Pala vecino. Elías. Engancha para adentro. Gómez quiere otra vez. Barco la metieron hacia adentro. Aliendro engancha bien. Si la saca puede ser Aliendro. Lindo taco para vecino. Qué golazo. ¡Gol! 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 A los 20 minutos lo hizo para vecino. Pero qué jugada de Aliendro, por favor, señores. La noche de los golazos. Aquí en San Luis. River 2. Arraca 0. Qué gol hizo River. Tocó para vecino. Fue a buscar. Elías Gómez se enganchó. El que se desmarcó, el que tiró la diagonal, fue Aliendro. No es el más rápido. No es el más fuerte. Si no es el más inteligente, pegan el palo. Taco cuando supo. ¿En qué momento ese taco? Cuando los rivales ya no imaginan eso. Cuando están marcando arriba y cuando friccionanla con los brazos. Cuando forcejean. Un taco es la sencillez del fútbol, pero también la efectividad plena. Buena definición de para vecino. De punta ante la salida de Gagliardo, donde poco lugar quedaba. River lo gana. Merecía este segundo gol a Aliendro. Ya no tenemos que sorprendernos por lo rápido que se ganó un lugar entre los hombres. Y hoy mejoró muchísimo en los movimientos, en los desmarques, en cómo se ofrece para los pases. Martínez está amonestado, ¿no? Sí. Lo debería expulsar. Bueno, se va. Doble amarilla para Héctor David Martínez. Ahora sí la sacás, dice Vizcay. Roja expulsado en River. Que llovera. Y ahora luego la veremos. Ahora, en el primer tiempo, marcábamos que David Martínez va muy desarmado a algunas marcas. Viene de un partido de Copa Libertadores, donde en algún punto encaminó la clasificación de Vélez. Recuerden. Gómez. Gómez. Aliendro. Gómez. Rebota la pelota. Otra vez la tiene Gómez. Gómez. Para Vecina. La noche de los golazos. ¡Gol! ¡Golazo de River! Es marana de pegarle a la pelota. Pibes, por favor. ¿Dónde la acabó? ¿Dónde la metió? ¡River 3! ¡Sí, River 3! Arranca 0. Con 10, River. Pero la pelota es uno más. La pelota si va rápido, si tiene buena circulación. Hace que quede compensada esa inferioridad numérica. Tiempo y espacio para Palavecino. Demasiado espacio para que pueda sacar su remate. ¿Por qué no prueba más de media distancia River? Si tiene especialistas. Palavecino, uno de ellos. Clavó lejos de Gagliardo. Muy buen remate de quien se suma como uno de los mejores de la noche. Señores, se acaba. Termínelo, Marlos. ¿Podés ser malo? Sí, por favor. Gagliardo versus Becacés otra vez. Ajá, es verdad. Correcto. Es lindo, ¿eh? Para Vila. Termina el maestro. Gracias, ¿eh? Señoras y señores. Ha ganado River. 3 a 0. En la noche de los golazos. Para el equipo de este señor, el muñeco Gagliardo. River 3. Sigue en la Copa Argentina. Barraca 0. Para la Salta Argentina. Claudia.